Este video se realizó a través de redes sociales, en donde es posible apreciar a un pastor, identificado como Kevin de Wine, de la iglesia bautista Montesión. Siempre está a los pies de su iglesia, pero con una imagen de la Virgen de Guadalupe y otra de la Santa Muerte, que luego comenzó a destrozar. En el video se puede observar al hombre golpeando con un hacha las figuras religiosas, mientras que sus seguidores lo animan con gritos. Este pinche loco, deben de meterlo al manicomio, mira nomás. ¿Qué ando haciendo? No le veo mal, solo destruyó dos iconos. Bravo, rompiste únicamente dos bultos de hielsa. Son algunas de las reacciones de la publicación. Se desconoce la fecha de dicha vento. No, pero algunos usuarios sugieren que este se dio a comienzos del año nuevo, pero hasta ahora no existe precisión. Gracias.